hola hola mis amasas bienvenidas nuevamente a mi canal muchísimas gracias por darle play a este vídeo antes que nada chicas quiero desearles un feliz año nuevo espero que este año chicas esté lleno de muchísima salud paz amor felicidad que son las cosas más importantes verdad y sobre todo pues salud ya en este tiempo es lo que pedimos que nos cuidemos que nos protejamos de todo lo que ha estado pasando en este 2020 pero pues hay que dejarlo atrás hay que continuar solamente cuidándonos y protegiéndonos y pues que este año chicas esté lleno de muchísimas cosas buenas para todas ustedes y bueno pues ya como pudieron ver en el título o en la portada del vídeo ya se han de imaginar de qué vamos a hablar el día de hoy o de qué vamos a ver el día de hoy pues sí vamos a estar haciendo este tutorial de maquillaje chicas este maquillaje que me encantó bastante los colores son súper bonitos es un maquillaje dramático en esta ocasión estamos utilizando la nueva colección de color pop que se llama wine and only que ya lo sacaron hace unas semanitas atrás pero pues no había tenido chanza de hacerles un tutorial con estos productos y pues bueno este fue el primero que salió y la verdad que me encantó bastante resultados y pues bueno ahora sí si quieres ver el paso a paso completo de este maquillaje te invito a que te quedes ahí y sigas viendo bueno chicas ya una vez que tengamos la prebase de nuestras sombras yo estuve utilizando corrector y el que utilicé es este de la marca de beca entonces ahora sí vamos a pasar con en la paleta y voy a estar utilizando esta paleta nueva de la marca de color pop que es de su colección wine and only y la verdad que está súper bonita esta colección son en puros tonos guindos así que vamos a sacar la paletita así es como se ve la paleta ven está súper bonita y estas son las tonalidades que vienen de que este maquillaje lo vamos a hacer con puros tonos de estos colores guindos burgundy así que vamos a comenzar con el primer color y me voy a ir por el tono más oscuro y bien el color está súper pigmentado a mí la verdad me encantan bastante los productos de color pop son de muy buena calidad sus sombras son súper lindas muy bien pigmentadas se trabajan muy bien y como pueden ver estoy depositando todo el color solamente lo estoy llevando sobre toda la cuenca y voy a tratar de encerrar todo esta cuenca con este mismo color ahorita al principio se va a ver medio raro pero recuerden que todo es un proceso así que ustedes solamente sigan los pasos y van a ver el resultado tan bonito que van a obtener si quiere que tenemos el color bien depositado lo que vamos a hacer con la misma brochita empezar a difuminarlo poco a poquito solamente para que cuando pongamos el otro color se pueda difuminar mejor y me yo sé que se ve bien raro pero van a ver el resultado se va a ver súper súper bonito este maquillaje si es un maquillaje dramático chicas pero recuerden que ustedes pueden hacerlo a su manera si lo quieren muy marcadito o lo quieren un poquito más suave todo depende al gusto de cada quien ahora nos vamos a pasar con el siguiente color y me voy a ir por este tono y con esta brochita para difuminar voy a tomar esa sombrita sacudo muy bien y me voy a ir por toda la orillita difuminando los dos tonos en movimientos circulares lo vamos a ir difuminando y vean qué bonito se trabajan las sombras como les digo son sombras súper bien pigmentadas pero su fórmula hace que las sombras empiecen a difuminar muy bonito y no estás batallando tanto en difuminarlas ok chicas aquí ya difumine el segundo color y así es como más o menos se ve la transición de colores se ve dramático pero les advertí que es un maquillaje dramático ahora vamos a pasarnos con otro colorcito me voy a ir por el tono este otro mate que es un poquito más bajito que los anteriores como pueden ver es solamente estas tres sombras son mate y las demás son sombras satinadas así que no vamos a ir ahora por este color y lo voy a estar tomando con la misma brocha chicas solamente vamos a limpiarla muy bien voy a tomar un poco de ese colorcito sacudo porque esta sombra si está un poquito más polvosa entonces lo que vamos a hacer es volver a difuminar sobre la parte de arriba pero voy a empezar de aquí del punto de lagrimal hacia cuenca bien muy suavemente en movimientos circulares no lo voy a llevar en la parte externa porque ya tenemos suficiente color con la parte de afuera ahora sí vamos a pasar a hacer un corte y voy a estar utilizando el mismo corrector de beca que últimamente pues lo estaba usando bastante porque me encanta muchísimo vamos a empezar a hacer el corte cuidadosamente ok me voy a ir desde el punto de lagrimal hacia cuenca aquí un punto muy importante de cómo voy a cortar la parte externa vamos a estar haciendo como un delineado chicas la línea por ejemplo así como pueden ver así y de la orilla lo voy a unir con el corte de la cuenca ok quiero encerrar por completo este corte y ahora si empiezo a rellenar todo completamente ok ya una vez que tenemos nuestro corte chicas ahora sí vamos a pasar a sellar toda esa parte porque es muy importante clase llamo ya que utilizamos el corrector y voy a estar utilizando unas de sus sombritas que ellos tienen que son muy como muy populares en color pop y de hecho la sacaron también en esta colección vean qué bonito el empaque y son de estas sombras prensadas que yo sé que muchos de ustedes ya saben de qué tipo de sombra les estoy hablando y son estas sombritas que ellos tienen así y la verdad que son súper lindas en esta colección sacaron estas dos que los colores se ven padrísimos aunque podríamos utilizar alguna de sus sombras atinadas que viene en la paletita pero para utilizar toda esta colección completa o bueno al menos la mayoría de los productos quiero utilizarlos porque también viene un este brillito que es para el cuerpo pero no sé no sé si lo voy a utilizar o no así que lo vamos a dejar para la otra ocasión yo creo pero si quiero utilizar una de estas dos sombritas y creo que me voy a ir por la más clarita para que pueda resaltar la parte del párpado móvil ok entonces lo que voy a estar utilizando va a ser una brochita de cabello sintético para poder tomar la sombrita esta que les mencioné de hecho si la utilizan con su dedo les trabaja muchísimo mejor ya que este tipo de sombras chicas es un poquito cremosita y la verdad que se ven súper lindas vean quiero que la vean aquí en mi mano bien qué precioso el color está precioso así que vamos a empezar a utilizarla y la voy llevando sobre todo mi párpado móvil a golpecitos la voy a ir aplicando yo creo que como traemos el corrector chicas a lo mejor se va a empezar a mezclar el color y no se va a poder apreciar bien porque se pierde con la el corrector que quedó en el párpado móvil así que yo creo que esta la vamos a estar utilizando como base de sombras encima creo que si me voy a ir por una sombra satinada de la paleta solamente para que quede un poquito más resaltado el color en la parte del párpado móvil así es como se ve el color de la sombrita individual si me gusta cómo se ve de hecho creí que no se iba a ver tan bien pero sí sí me gusta creo que así la vamos a estar dejando pero como les digo pueden poner una sombrita satinada en la parte de arriba para darle un poquito más de intensidad o nos iremos con esa sombra porque vean está una sombra está que es como doradita y también se ve súper linda también la parte de abajo vean esta que tiene como un poquito de destellos de brillos también se ve preciosa wow de hecho todas están súper bonitas chicas voy a estar utilizando este delineador líquido de la marca de cover girl y voy a estar haciendo una línea delgadita sobre las pestañas superiores solamente para cuando ponga mi pestaña postiza se pueda perder con la pestaña natural y ahora voy a tomar un poquito de mi máscara de pestañas voy a ponerlas en mis pestañas naturales también para cuando ponga mi pestaña postiza tenga un poco de sostén y mi pestaña no se vaya a estar moviendo mucho chicas ya me puse la pestañota y vean me puse esta pestaña dramática es de los nuevos estilos que acabo de sacar de mi línea de pestañas se ven súper lindas pero si son unas pestañas muy dramáticas no son tan tupidas porque vean todavía se puede apreciar como la sombra de arriba y está un poquito así separaditas y se ven súper súper padres me gustaron muchísimo pero si son largas y dramáticas ok ahora vamos a pasar con la parte baja de los ojos y de la misma colección de color pop de wine and only voy a estar utilizando este delineador que también sacaron es en un delineador líquido y es en un tono como burgundy pues igual de los mismos tonos de la paleta de las sombras y de todo entonces lo que voy a estar haciendo chicas es como que marcar la línea un poquito de afuera por ejemplo donde hicimos el corte esto lo pude haber hecho antes de poner mis pestañas postizas pero la verdad que no pensé no pensé así que lo voy a estar haciendo aquí mismo solamente quiero que esta parte de acá quede más marcada y voy a meterla un poquito sobre las pestañas bueno sobre la parte de arriba a lo mejor no pueden ver bien lo que estoy haciendo pero ve solamente quiero que esta parte quede bien bien marcada chicas bueno como pueden ver termine ya la parte de los ojos la parte baja puse lápiz negro y las mismas dos sombras de transición las puse en la parte baja de mis pestañas inferiores y para terminar puse máscara de pestañas para que el maquillaje se vea más completo y la verdad me encanta cómo se ve como les digo es un maquillaje dramático así que pues se ve bonito ahora vamos a pasar con la parte de terminar el rostro voy a estar utilizando unos de sus rubores que sacaron con esta misma colección sacaron tres rubores que de hecho están súper bonitos ven este es más oscurito este tiene como unos poquitos destellos y este es mate creo que que vamos a estar utilizando va a ser este y vean los empaques están súper lindos también y de igual manera sus rubores son súper bonitos vean ese es el tono que vamos a estar utilizando para este maquillaje así que voy a tomar con esta brochita y vamos a ver qué tal nos va con el rubor wow es un color muy bonito muy muy bonito vean qué precioso se ve ahí está ahí está precioso bueno como pueden ver también ya me pulqué mi labial no sabía por cuál tono irme yo creo que para mis gustos miría con un tono nude pero quería como que todo tuviera combinación con este maquillaje con esta colección así que estuve utilizando este labial que también es de la marca de color pop que son súper bonitos su fórmula es muy bonita es de esa fórmula como tipo terciopelo y este fue el tono que me decidí en ponerme para este maquillaje y pues bueno mis hermanas esto ya fue todo el resultado espero que les haya encantado este maquillaje como les digo es un maquillaje dramático pero siento que se ve súper súper bonito todo depende el tipo de pestañas que le vayas agregar a tu maquillaje y pues bueno mis hermosas si están interesadas en alguno de los productos se los voy a estar dejando en la cajita de información y bueno antes de que se vayan no olviden dejarme sus deditos arriba sus comentarios en la parte de abajo y también porque no compartir este vídeo en sus redes sociales saben que eso me ayuda muchísimo y les agradezco todo su apoyo y pues bueno ahora sí nos vemos para el próximo vídeo bye